Aunque hoy es 3 de noviembre y no nos vamos a ver hasta la próxima semana, hoy estamos a 3, un día como mañana, que además es día de la constitución, perdón, el 6 de noviembre, un día como mañana, 4 de noviembre, Yamil, Yigal Amir, Yigal Amir, ¿quién es Yigal Amir? Y está vivo, fue el judío, el israelí, que asesinó a balazos a Isaac Rabin en Tel Aviv en el 1995, un 4 de noviembre. Isaac Rabin, el gran proponente, líder israelí, que estaba muy cerca de conseguir la paz con Palestina, muy cerca y de hecho, la noche en que lo mataron, estaba dando un discurso sobre la paz entre Israel y Palestina y un fanático llamado Yigal Amir lo asesinó en la plaza, que hoy lleva su nombre, por cierto, yo estuve ahí, la plaza Isaac Rabin. Y ese ha sido el momento más cercano de lograr la paz entre Israel y Palestina y este fatal israelí fanático lo asesinó a balazos esa noche y se rompieron todas las posibilidades de la paz en ese pedazo del mundo. Miren, hay una frase que dice Adiós rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Y eso se dio esta mañana o ayer en la Catedral Primada de América, donde el señor Rafael Burgos, director de Bienes Nacionales, estaba haciendo una misa por 75 años de la institución. Bueno, irrumpió una señora, una joven, ex empleada, a quien Bienes Nacionales canceló a ella y a otros y desvincular o cancelar no es un pecado, es un derecho de la administración pública o privada. Pero tiene que dar razones y sobre todo tiene que dar las prestaciones laborales. Eso está aconteciendo de muchas maneras y muy frecuentemente en el Estado Dominicano, en el gobierno dominicano, en las instituciones del Estado, que sin las reservas del dinero que debe estar disponible para cancelaciones o desvinculaciones y cumplir con la ley que establece que deben ser pagadas las prestaciones. En el sector privado da unos 10 días y el sector privado lo cumple muy eficientemente, regularmente. Pero en el Estado, que la ley 4108 le da 90 días al Estado, no está cumpliendo el Estado en sus grandes instituciones, sobre todo en el artículo 63, que lo especifica de manera muy directa. Ahora, esta denuncia. ¿Quién es Griselda Hernández? ¿Quién es Griselda Hernández? ¿Quién fue Griselda Hernández? Una joven mujer de apenas 43 años, con 18 años en la administración pública, empleada de comunidad digna, que ahora se llama comunidad segura, porque el gobierno tiene una proclividad a cambiar los nombres de las instituciones, como que eso le da alguna sustancia en el cambio, fue cancelada de comunidad digna o comunidad segura, después de 18 años y estar en el servicio civil, en la carrera civil administrativa. Bueno, ella se deprimió mucho, porque no le dieron respuesta, no le llegaron a pagar sus prestaciones y murió, con 43 años. Había adquirido diabetes, se deprimió mucho y no sobrevivió. No llegó a ver sus prestaciones y esa muerte, esa muerte penosa de una mujer joven en capacidad de contribuir a esta sociedad, el director de comunidad digna o comunidad segura, David Polanco Cruzeta, debe tener algún mea culpa de esto. Algún mea culpa debe dar. Una periodista de 43 años. Eso está pasando con mucha frecuencia. El Estado no puede ir contra los ciudadanos que prestan servicio, no puede ir contra ellos como una entidad enemiga de la población. Son dominicanos. Aquí hemos criticado tantas veces que las posiciones públicas no son botín de guerra. El derecho al empleo es un derecho sagrado, fundamental de las personas. ¿Y quién le dijo a las instituciones que los empleados son del gobierno de turno? Los puestos. Los puestos de confianza, sí. Los puestos de confianza, sí. Y son de exclusiva interés de quien dirige la institución porque son puestos de confianza, que ponen en sus manos cosas específicas. Bueno, Griselda Hernández murió sin ver sus prestaciones. Y así está pasando en muchas instituciones. El gobierno y el presidente Abinadera ha dicho que él no entiende por qué le rinden tanto el dinero. Ah, él le rinde mucho el dinero. Pero serán los privados de él, porque para pagar las prestaciones a los empleados parece que no hay dinero, no hay compromiso, se viola la ley, no hay respuesta, es un abuso, un atropello. Lo mandan para la calle sin ninguna respuesta. Y ya hoy Griselda Hernández está bajo tierra, metido en un ataúd y no llegó a ver sus prestaciones laborales. Gracias por ver el video.